Muy linda, que está estrenando Santiago Cruz y Dayan Díaz. Juan Pablo, ¿cómo le dejamos el numeral a Vicky? Yo lo veo en primera posición, déme un segundito. A ver, F5. Ah, no, ya no, espéreme un segundo. No, porque es que en primera posición está... No, ya no, ya no, ya está en tercera. Sí, está en tercer lugar, la salud mental. Pero ahí seguimos, Julio, seguimos con este numeral inspirado en esa terrible tragedia que se vivió ayer en la Universidad Javeriana. Bueno, vamos a pronunciarnos sobre el de Vicky. Vicky, ¿qué escribo? Escriba numeral el procurador Carrillo, por favor. Uy, Dios mío. Es que ya me pasé en positivo toda la semana, Julio, ya hoy tocaba trabajar. Estaba calmada, estaba tranquila. ¿No es el procurador Carrillo en positivo? No, no hay ambiente, me temo que no. No, yo la conozco, no hay ambiente, Carrillo. Sí, mire, la verdad es que... El procurador Carrillo. Y es que lo tiene invitado, está en Europa, ¿no? Sí, yo hablé con él el viernes, hace ocho días justamente. Tuve una comunicación con él. No, vamos a tener a Pablo Felipe Robledo y estaremos también con Pablo Bustos de la Veeduría Ciudadana. Porque, Julio, hay una gran preocupación, es natural, y el procurador Fernando Carrillo tiene una situación muy complicada por su relación laboral con el grupo de Luis Carlos Sarmiento. Y, pues, uno sí se siente extrañado de por qué razón no incluyó eso en su hoja de vida cuando fue elegido en el Congreso. ¿Por qué cobró cuatro quincenas después de ser elegido y antes de posesionarse? ¿Por qué le cobró cuatro quincenas a Sarmiento? ¿Y por qué nunca dijo? Y, mientras tanto, pues, él está impedido, Julio. Es una realidad. Por lo menos, es la opinión de muchos, señor. Mucha gente piensa eso. Yo, cuando supe eso hace mucho tiempo, yo le pregunté al procurador Carrillo por su impedimento, porque, pues, no le habría costado nada declararse impedido. Y la explicación que él me dio es que la línea que atendía él de la organización Sarmiento era un tema de un centro oncológico y de un centro comercial. Y que él no emitía conceptos sobre temas como el de Odebrecht. Eso digo. ¿Sabe una cosa? Primero, yo tuve acceso al contrato. Y en el contrato es claro que él tiene que emitir conceptos de toda clase. Cualquiera que le pida a su jefe, pues, que era Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero, adicionalmente, tanto es... Tengo unos correos que llevan información de cómo él está, por ejemplo, atendiendo la emergencia por la tensión que hubo entre Pacífico y Rubiales y el grupo. O sea, eso no era locales. Eso no era locales. Eso era otro tema. Entonces, ¿un abogado, usted cree que un abogado de la altura, de la estatura, literal, del procurador Fernando Carrillo, con 89 millones de pesos de salario, ¿va a ser un sencillo vendedor de Sarmiento? Obviamente no. Listo. Numeral el procurador Carrillo y estarán invitados el ex superintendente Robledo y el veedor Bustos. Con Vicky en la W. Oígame, Vicky, me gustó mucho lo de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Yo creo que le sirvió mucho a la gente, pues, además de las broncas políticas que van a continuar, conocer otra cara de ellos, ¿no? Y sabe una cosa, pasaron felices, se rieron, lloraron, se mostraron en otra faceta, fueron con sus familias. Fue muy bonito verlos así, y le confieso algo, yo pasé feliz, feliz. Hoy otra vez en negativo, qué pereza. Pero así es la vida, Vicky. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Vicky, suerte en su programa de hoy. Y a los oyentes, pues, les invitamos a que no se muevan del AW. Llega Vicky, numeral el procurador Carrillo. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de ustedes. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles lo que pasa a esta hora, como Laura, el millón de jóvenes que se manifiesta en Nueva York contra el cambio climático. Sí, Vicky, las marchas contra el cambio climático por todo el mundo han sido altamente populares y, como usted lo decía, más de un millón de estudiantes tuvieron hoy permiso en Nueva York para faltar a la escuela y expresar su apoyo con lemas como salvar a nuestro planeta. No podemos decir que no lo sabíamos y no hay plan B. 12 del día, 4 minutos, numeral, el procurador Carrillo. Numeral, el procurador Carrillo. Hoy hablaremos sobre la situación del actual procurador Fernando Carrillo en torno justamente a lo que consideramos es un impedimento clarísimo por su situación laboral durante un año con Luis Carlos Sarmiento. Solo en segundos, Jorge Enrique Robledo, perdóneme, Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio y estará Pablo Bustos. Antes, Lucas, noticia a esta hora. Vicky, noticia desde el Congreso de la República porque el Partido Centro Democrático le está pidiendo a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que ponga el pie en el acelerador del proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El senador Honorio Enríquez aseguró que ya ha pasado tiempo suficiente y que no se debe dilatar más este proceso. No podemos seguir permitiendo que quienes cometan delitos como el homicidio doloso, el acceso carnal violento o actos sexuales no cumplan con una pena ejemplar como lo es la cadena perpetua. Con todo el afecto, brindémosle celeridad a este acto legislativo para brindarle protección a los niños, niñas y adolescentes. 12 del día, 6 minutos, ya tenemos las 12 del día, 6 minutos. Esta es la W numeral, el procurador Carrillo. A propósito de esta circunstancia, el procurador Carrillo, sus vínculos laborales con Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo. Fabián, ¿cómo va esta audiencia ante la jefe de David Char? Vicky, recordemos que David Char es el primer parapolítico que rinde subversión ante este Tribunal de Paz. También fue el primero que recibió la libertad por parte de la justicia transicional y él básicamente aseguró que viene a contar cuáles son los vínculos que tuvieron los paramilitares con los diferentes grupos políticos y más influyentes de la costa atlántica. También se comprometió a no volver a participar en la política como parte de reparación a las víctimas. Esto fue lo que señaló. Tengo también un discurso de arrepentimiento por los hechos que he causado por haber aceptado el apoyo de este grupo paramilitar en el Atlántico. 12 del día, 7 minutos. Cristian, cierre preventivo en la vía al llano. Sí, justamente Vicky Cobiández, el concesionario de la vía a Bogotá, Villavicencio, acaba de informar que por caída de piedra en el kilómetro 58, que es el punto crítico, y dando cumplimiento al protocolo de seguridad aprobado en el puesto de mando unificado, se realiza cierre preventivo hasta que mejoren las condiciones climáticas. Recomiendan que quienes necesiten transitar por este día estén atentos a los medios. Y hacemos conexión a esta hora con Caracas. Gabriela, muy breve, el gobierno de Maduro presenta supuestas pruebas para vincular a Juan Guaidó con los rastrojos. Así es, Vicky, buenas tardes. En estos momentos se realiza una rueda de prensa por parte del ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien mostró un video de una supuesta confesión de alias Nandito, donde él da detalles de lo que fue el cruce de Juan Guaidó hacia Colombia el pasado 22 de febrero. Allí, Jorge Rodríguez señala que estaría demostrada la vinculación, no solamente de Juan Guaidó, sino también la gobernadora del estado táctil, la Iris Gómez, con la banda Los Rastrojos. Y también señala que en las fotos donde aparecen estas supuestas personas vinculadas a la banda Los Rastrojos estaría personal de seguridad de Iván Duque y que de hecho Juan Guaidó se trasladó desde el norte de Santander en un helicóptero perteneciente al presidente colombiano. 12 del día, 8 minutos. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros en la W. Seguimos atentos a esta importante noticia, numeral El Procurador Carrillo, numeral El Procurador Carrillo. Saludamos a esta hora a Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio. Bienvenido a la W. Gracias por este contacto desde Manizales. Doctor Pablo Felipe. Muchas gracias, Vicky. Un saludo muy especial a usted, a los oyentes de la W y a Pablo Bustos, que también vi que está invitado al programa. Aquí está con nosotros Pablo Bustos de la Veeduría Ciudadana. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky. Gracias por la invitación a este importante programa en términos de darle más transparencia a la institucionalidad pública y más al Ministerio Público. El país, la prensa, la opinión pública, hizo una presión que resultó ser muy importante y en materia de denuncia, pues imagínense cómo no, para que Néstor Humberto Martínez, cuando era fiscal general de la Nación, tuviera que decretar o declarar su impedimento en torno al caso de Brecht, entre otras cosas, pues por sus vínculos en algún momento con Luis Carlos Sarmiento y su amistad, y bueno, en fin, ustedes conocen muy bien la historia. Pero no ha pasado lo mismo con el procurador general Fernando Carrillo. Mirando el historial, pues muy rápidamente les contamos, tuvo un contrato desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 15 de diciembre del 2016 con la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su carta de renuncia es a Luis Carlos Sarmiento Angulo, lo que, pues, obviamente da testimonio de que era su jefe directo, aunque su contrato estaba a través de una de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante este tiempo, un año y 15 días, obtuvo un salario mensual de 89 millones de pesos el procurador Fernando Carrillo, cuando todavía no era procurador, por supuesto, pero hay un detalle, y es que fue elegido procurador mientras era empleado de Luis Carlos Sarmiento Angulo y recibía su salario de 89 millones de pesos el 27 de octubre del 2016. Y, oh curiosidad, recibió su quincena hasta el 15 de diciembre del 2016, es decir, recibió 178 millones de pesos que cobró en sus quincenas a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Por qué no avisó entonces que Luis Carlos Sarmiento Angulo era su jefe? ¿Por qué no lo dijo en su hoja de vida? Yo lo contacté el pasado viernes y lo que aseguró es que, pues, él tenía muchas asesorías y que esta era simplemente una más. Pero los documentos prueban que no se trataba de una simple asesoría o de un simple vendedor de locales en el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Por qué hay correos que demuestran que se interesaba, por ejemplo, por los líos de las tensiones entre Pacific Rubiales y el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Así que hoy vamos a tratar este tema, perdónenme que me he extendido, pero creo que es muy importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. No estamos ni siquiera criticando decisiones o conceptos del actual procurador. Es que lo que está mal, está mal. Y está mal que el procurador Fernando Carrillo no se haya declarado impedido para conocer de temas relacionados con los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo o de su gente. ¿Qué dice usted, Pablo Felipe? Pues mire, Vicky, la verdad es que usted no se ha extendido, usted se ha quedado escorta para describir un episodio que es inaudito, que es prácticamente inverosímil. Como usted lo dijo, Fernando Carrillo suscribió en el año 2015, en diciembre, y hasta un año después, hasta diciembre del 2016, 15 días antes de posesionarse como procurador general de la nación y aún electo, un contrato, no un contrato de asesoría, como el doctor Carrillo parece que lo quiere mostrar. Es que ese no era un contrato de prestación de servicios profesionales, no era un contrato de abogado. Obviamente un abogado tiene mil clientes y en la hoja de vida no revela la información de quién es abogado. Eso ni más faltaba y eso nunca ha sido así. Es que el doctor Fernando Carrillo tenía una relación laboral, era empleado, era empleado de nómina de una empresa de la organización Luis Carlos Armiento que, entre otras cosas, como para ponerle algo de picante, lleva el nombre de Luis Carlos Armiento. Es que esa compañía se llama L-C-S-A-Inc-Adminegocio-SAS, Luis Carlos Armiento Angulo Inc. Adminegocio-SAS. Entonces claramente trabajaba la organización Luis Carlos Armiento, su jefe era Luis Carlos Armiente, lo asesoraba en virtud de esa relación laboral y cuando uno va a presentar una hoja de vida para un cargo, le preguntan y más con el Estado. Actividad actual, trabajo actual. Él debió haber indicado claramente que tenía un contrato de trabajo que no era un contrato de trabajo común y corriente, o sea, era un trabajo de 89 millones de pesos mensuales como pocas personas en Colombia no solo no tienen, sino que no se lo han ni siquiera soñado. Es tan alto el salario que ni siquiera se lo han soñado. Entonces aquí hay un tema que es absolutamente grave pero el problema no es ese, el problema no es que él haya trabajado con Luis Carlos Armiento, él puede trabajar con Luis Carlos Armiento, con Julio Mario Anto Domingo, con el que quiera, puede trabajar con cualquier persona, con cualquier organización. Lo que pasa es que cuando uno ejerce funciones públicas tiene que declararse impedido cuando hay una causal de impedimento y el declararse impedido es una obligación que está en la ley que incumplir le implica una responsabilidad disciplinaria mucho más alarmante en el caso de que es el procurador, que es el juez disciplinario de todos los funciones públicos en Colombia y ni siquiera, ese es un tema muy importante para que la gente lo entienda, cuando uno está impedido está impedido, impedido no puede hacer ni siquiera milagros, ni siquiera milagros. Entonces aquí lo que no, aquí no está en discusión si el señor Fernando Carrillo lo ha hecho bien o mal en lo que ha intervenido en relación con los casos, él puede decir que ha hecho milagros, yo puedo tener críticas frente a eso, cualquier persona puede tener críticas, otros podrán decir que efectivamente son milagros, aquí es que ni siquiera para hacer milagros, porque cuando uno está impedido está impedido. ¿Y qué pasa? Y le voy a decir una cosa, Vicky, si el señor Fernando Carrillo no está impedido para participar en aquellos asuntos en los que está involucrado Luis Carlos Armiento Angulo, sus empresas, sus directivos, su hijo, entonces la pregunta es en Colombia existe entonces régimen de impedimento, es decir, si Carrillo no está impedido, es decir, nadie en Colombia está impedido. Numeral el procurador Carrillo, Benjamín Garzón dice, numeral el procurador Carrillo, una vergüenza, Horacio NPC, numeral el procurador Carrillo, la misma situación del exfiscal, ¿esperará excusa para renunciar? Claudio Vesga Gómez, numeral el procurador Carrillo, solo ha actuado contra los enemigos de la corrupción, como el alcalde de Bucaramanga, Hermano Perico dice, numeral el procurador el procurador Carrillo, ¿el poder para qué? Hay que comer callado, no importa los desastres que vengan y muchos mensajes que a esta hora nos están llegando, numeral el procurador Carrillo. Pablo, Pablo Bustos, usted como veedor, ¿qué pasa con un funcionario de la estatura del procurador Fernando Carrillo si no se declaró impedido o no se declara impedido teniéndose que declara impedido? ¿Alguien lo puede investigar? ¿Puede haber alguna consecuencia para él? Sí, Enviki, quisiera hacer dos precisiones previas. Una, digamos, en la naturaleza de las funciones del procurador general. Se trata de vigilar la conducta o el cumplimiento de la constitución y la ley por parte de todos los servidores públicos. Cumple una función preventiva en materia contractual. Interviene en todos los procesos judiciales, o sea, no solamente las investigaciones que están bajo el control y la esfera directa, disciplinaria del procurador como tal, entre ellos altos servidores públicos y le hace de paso la investigación que debe adelantar contra la ministra recientemente señalada sobre, diga, en el tribunal de arbitramiento respecto de su participación con la vicepresidente. El mismo Pablo Felipe Robledo entiendo que también tiene una investigación en el despacho del señor procurador general de la nación. Que resulta absurda. Que resulta evidentemente una parte de una especie de retaliación por su intervención claramente dirigida a esclarecer lo que para ese momento era la incipiente gravedad del fenómeno Odebrecht en el país. Pero a su vez también las intervenciones como hemos dicho en distintos procesados Jorge Elías Melo de Corgi Colombiana todo este tema indudablemente guarda una relación pero además de eso es importante señalar que el despacho del procurador tiene esa función moral de dar ejemplo y disciplinar a los que disciplina por tanto si su jefe porque es que hay que hablar acá no solamente del señor Luis Carlos Armiento Angulo y su organización sino su jefe porque había una relación de subordinación de dependencia permanente dentro de un año parecería más bien que la vinculación del señor procurador general de la nación se hubiera dado para financiar su campaña en últimas es que hubo una serie de hitos que marcan como la suscripción de ese contrato a término indefinido su postulación al Consejo de Estado sin mencionarle siquiera la existencia en ese contrato independientemente de la consecuencia jurídica la renuncia que presenta es después de elegido o sea elegido el 27 de octubre y el 9 de diciembre renuncia sumada a otro episodio que se ha hecho poca mención y es que el 16 de enero después de la desvinculación que además no la hizo para el mismo día sino que la presentó el 9 de diciembre para ser efectiva a partir del 15 de diciembre del 2016 quería señalar el tema de que tan pronto elegido y poco antes de su posesión días antes viaja a Europa para hacer una reunión de paz pero usted me está metiendo todo en el mismo saco espéreme porque la gente se nos vuelve loca es para comentar sencillamente simplemente mencionar que se posesiona el 17 de enero pero es para indicar con todo lo anterior que inclusive el procurador general apoyó nuestra petición de un fiscal ad hoc para la fiscalía general de la nación arguyendo las razones de transparencia e imparcialidad esto para concluir que lo más importante es que existen además de un régimen estricto legal de impedimentos y recusaciones un régimen disciplinario de ética probidad constitucional que daría lugar de manera principalísima a la designación de un procurador ad hoc porque hay un tema delicado alrededor de esto Pablo Felipe contésteme usted por favor la pregunta y es quien investiga al procurador lo pueden investigar por estos hechos que le puede ocurrir si lo encuentran realmente impedido pues el juez disciplinario el procurador si mis conocimientos no fallan es el consejo de estado entonces podría haber una denuncia por una falta disciplinaria que es no declararse impedido ante su juez disciplinario que tengo entendido es el consejo de estado y también tiene un juez penal pero mire hay un tema muy importante que ustedes dos han tocado para el país no es un secreto que hubo mucha controversia en relación con la cercanía del exfiscal Néstor Humberto Martínez con la organización Luis Carlos Sarmiento y que eso le generaba unos impedimentos para participar en esos casos y eso prácticamente una movilización ciudadana y a mí me llega al recuerdo que una de las personas que más le reclamó al fiscal general es decir lo fustigó al fiscal general fue el procurador general Fernando Carrillo hasta el punto de que el procurador la procuraduría pidió ante el trámite de ese impedimento en la Corte Suprema de Justicia no sólo que se nombrara un procurador ad hoc sino que se atrevió incluso a pedir una figura exótica que era la designación de una procuraduría de una fiscalía general de la nación ad hoc ya entonces a mí lo que me parece es que Fernando Carrillo hace parte de aquellos colombianos que que son muy ojos abiertos abiertos para mirar a los demás y ciegos para mirarse a sí mismo es decir tan estricto con Néstor Humberto Martínez y tan laxo con su relación cuando su relación es igual o superior a la de Néstor Humberto un contrato por Dios de 89 millones durante un año en el año de elección de procurador general de la nación recibió sumado los sueldos en un año recibió más de mil millones de pesos de salario lo cual pues claro puede generar la envidia a una cantidad de gente porque eso es un tarrado de plata pero ese no es el problema el problema es que cuando va a ejercer su cargo de procurador en lo que guarda relación con el señor Sarmiento y sus empresas no se declara impedido que fue lo que él mismo le pidió al fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez y esta es la carta de renuncia voy a leer uno de los aparte dice permítame en primer lugar agradecerle el haberme dado la oportunidad de estar a su lado durante estos últimos meses contribuyendo a la consolidación de proyectos de su organización claves para el desarrollo de nuestro país su liderazgo empresarial y filantrópico es modelo y orgullo para todos los colombianos en virtud de las funciones públicas que asumiré en los próximos meses le ruego aceptar mi renuncia a partir del 15 de diciembre del año 2016 a las responsabilidades que usted tuvo a bien encomendarme en la certeza de poder seguir apostando al futuro de este país como usted lo ha hecho con clarividencia y efectividad durante las últimas décadas es decir no cabe ninguna duda que esto no es una simple asesoría sino que él es empleado de Luis Carlos Sarmiento era en ese momento empleado Pablo pero mire además se lo voy a decir porque usted sabe que yo soy directo esa carta esa carta es de enmarcar porque esa carta es de una lambonería sin precedentes es decir esa no es la carta de una persona que renuncia a un cargo sino es una carta llena de elogios de cosas suntuosas de palabras de agradecimiento extremo de admiración extremo lo que lo que lo que corrobora aún más lo que estamos diciendo es una cercanía enorme entre el procurador Luis Carlos Sarmiento sus empresas sus directivos que obviamente no pueden llevar sino al desenlace de que el procurador puede ser procurador pero no puede involucrarse en una cantidad de asuntos que se involucra en el día a día en el caso de fundamentalmente de ruta del sol tramo 2 en donde está involucrado Odebrecht y Sarmiento a ver Pablo si es que yo creo que una es la discusión alrededor del desempeño como empleado y su jefe esa relación para hacerle un trazado que conduzca a mostrar la existencia de las causales legales de impedimento o recusación como la amistad estrecha o íntima que es lo que en este momento particularmente se refriega por otro lado que me parece mucho más importante es la importancia de salvaguardar la función pública a cargo de la procuraduría y las garantías constitucionales para los investigados y el derecho de la verdad y del país a saber lo ocurrido allí no solamente al interior de la procuraduría sino en el conjunto de procesos donde en todos si cada uno actúa la procuraduría general a través de los funcionarios destacados por el propio procurador general de la nación por eso el llamado es justamente a que se dé él mismo haga dé un ejemplo al país claro impedido o sea él lo tiene que hacer por su propia voluntad estamos llamándolo públicamente a través de citaciones casi conminaciones que le hacemos respetuosas a través de sus nominadores corte suprema presidente de la república consejo de estado y al propio senado de la república usted ya solicitó a estas entidades que se nombre un procurador ad hoc definitivamente se trata de dar cuenta a las entidades competentes de su nominación y de la decisión de un eventual impedimento o mejor solicitud oficiosa personal motu proprio de declaración de solicitud de constitución de un y elección de un procurador ad hoc es decir le estamos pidiendo que se ponga la estatura legal del problema que afronta el país y por esa vía solicite de manera directa la designación por razones constitucionales de integridad de transparencia de imparcialidad y sobre todo de la vigencia del estado social de derecho que como suprema autoridad que debe disciplinar a todos los servidores públicos incluidos de elección popular de el ejemplo supremo y haga lo que ya solicitó inclusive para el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez cuando ha cogido nuestra petición de un fiscal ad hoc permítame que tenemos unas fotografías ahí solo para mostrar un poco la cercanía la cercanía de Fernando Carrillo que además venía a Pablo Felipe de ser había sido embajador en España aquí hay unas fotografías vamos a ver si las podemos tener con nuestro equipo acá que muestran claramente un homenaje Pablo Felipe un homenaje de esa no es esa no es la fotografía busquemos las fotografías y luego las ponchamos y si no pues las muestro acá porque veo que no no vamos a poder sí pero yo sé yo sé diríamos a qué se refiere sí cuénteme es que en febrero del 2016 en febrero del 2016 siendo Fernando Carrillo trabajador ganándose 89 millones de pesos de sueldo de Luis Carlos Armiento en España el rey Felipe le entregó a Luis Carlos Armiento un premio empresarial merecido o inmerecido esa no es la discusión y hubo un homenaje y entonces en ese homenaje fueron muy contadas personas entre ellas el Luis Carlos Armiento Junior Gutiérrez la hija de Luis Carlos Armiento un par de parientes más y el procurador el perdón en ese momento el empleado Fernando Carrillo es decir como parte como casi que de la familia yendo a a a ese a ese a ese homenaje en España pero adicional a eso acuérdense ustedes también que era tanta las y es tanta la cercanía entre Luis Carlos Armiento y y el procurador Carrillo que siendo procurador electo fue Fernando Carrillo el que consiguió el avión de Luis Carlos Armiento para que el señor el expresidente Álvaro Uribe viajara al Vaticano a entrevistarse con el presidente Santos y con el Papa Francisco es decir uno 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 tiene que ser uno muy cercano a una persona para ir a pedirle el avión prestado para otra persona pero adicionalmente para ir hasta España a un homenaje en una cosa que es prácticamente la familia eso lo que muestra es una 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 protuberante amistad una una amistad más allá de una relación más allá incluso de la laboral que eso nos pone en otro escenario de impedimento que ya no es la relación laboral sino la amistad íntima con Luis Carlos Arniento pero ¿cuál puede ser el interés de Fernando Carrillo de no declararse impedido habiendo tanta evidencia digamos es tan evidente tan evidente yo creo que la lectura del señor procurador quien no se puede desconocer por ejemplo nosotros actuamos y es otro tema que queríamos relacionar en una acción popular que fue la primera que hizo el primer acto simbólico importante y jurídico importante fue presentar una acción popular el 25 de enero de 2017 es decir pocos días después de su posición 2016 2016 presentó esa acción popular que fue firmada por el propio procurador general de la nación inclusive solicitó las medidas cautelares y allí actuó durante por lo menos un mes lo que quiere decir que él estaba demandando al propio grupo de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo en antitribunales y ese tema era absolutamente inconsistente desde el punto de vista legal ¿cómo es posible que el señor procurador aun cuando el resultado del proceso fue ejemplarizante la sanción más importante que se ha dado pero él actuó de manera directa donde estaba vedado de ejercitar esa función con respecto al grupo empresarial del cual hacía parte del cual hacía parte su jefe hay que llamarlo así su jefe situación esta que indudablemente no deja de preocupar lo mismo que su intervención posterior en el tribunal de arbitramento que él mismo señala en noviembre del año pasado cuando inicialmente se mencionó su nombre y sus vínculos con el grupo Odebrecht pero me parece más inclusive a destacar el hecho de que el señor procurador nunca le mostró al país el contrato ¿por qué no se lo mostró al comienzo? hasta ahora tuvo Vicky Ávila que sacarlo hace unos pocos días y eso es lo que nos tiene reunidos le voy a decir una cosa porque hay que hacer reconocimientos María Jimena Duzán había dicho que estaba impedido Néstor Morales había dicho que estaba impedido pero todo se ha quedado como dice Alfonso Gómez Méndez en denuncias que duran lo que dura una flor un día flor de un día yo lo recusé yo también lo recusé por eso sí pero es que el mérito de Vicky Ávila hay que reconocerlo públicamente es que muestre el documento muestre la prueba eso nos tiene sentados en estos micrófonos lo demás era ver que había una relación de asesoría y entonces ver el tema de Néstor Humberto ver las acciones audaces de la Procuraduría en tema de Oebrecht pero por otro lado era ver que estaba todo un entramado desde la posesión desde la postulación desde la elección en que había guardado silencio y le había guardado silencio al país y a la justicia inclusive cuando demandaba al propio Luis Carlos somos tendencia con numeral el procurador Carrillo Miguel Caballero dice numeral el procurador Carrillo es una vergüenza la máxima autoridad disciplinaria en Colombia en estas andanzas es absurdo yo creo que esto es más vergonzoso que lo del fiscal bueno yo creo que es igual de complicado déjeme leerles otros mensajitos Jairo Aguilar la república bananera la república de Sarmiento Angulo y numeral el procurador Carrillo que viva la corrupción la gente empieza a sentirse tocada dice acá numeral el procurador Carrillo debería declararse impedido que peligro la gente no es boba Pablo Felipe Pablo Felipe una pregunta dime mire es que quiero decir una cosa señor se me olvide porque es que es muy importante mire como eligen a un procurador quien postuló al procurador el procurador lo postula el consejo de estado y cualquier persona en Colombia sabe que el consejo de estado tiene más de 30 magistrados y que quien quiere que sea postulado por el consejo de estado tiene que hacer una especie de campaña que implica por lo menos ir a visitarlos hablar con ellos contarles decirles uno que quiere hacer el cargo tal es decir empieza una campaña que por lo general dura uno o dos meses al procurador al actual procurador a Carrillo lo terna el consejo de estado en septiembre la primera semana de septiembre el 7 de septiembre tal vez 8 de septiembre entonces póngale agosto y póngale julio entonces quiere decir que durante julio estaba en campaña de procurador y Sarmiento le pagaba 89 millones en agosto estaba en campaña de procurador y le pagaba 89 millones después en septiembre pagaban 89 ya estaba ternado en octubre igual lo eligen en noviembre y siendo procurador le siguieron pagando entonces la pregunta es díganme que es parte de lo que Pablo Bustos dijo al principio que yo creo que el país tiene que entender al señor le pagaron 89 millones de pesos por hacer unas cositas pero fundamentalmente para financiarle la supervivencia en época de una campaña a procurador y yo no estoy diciendo que eso esté mal lo que yo estoy diciendo eso no me huele bien pero no estoy diciendo que esté mal lo que yo estoy diciendo que está mal es que él no puede actuar en los casos que guardan relación con su ex patrono Luis Carlos Armiento Angulo ese es un tema absolutamente como dicen los muchachos de matemática básica es que es un tema elemental mire entre otras cosas claro es que uno él no puede actuar ni siquiera para hacerle daño a Luis Carlos Armiento no puede actuar ni para bien ni para mal no pues para eso es el impedimento le voy a decir exactamente pero venga le digo esta cosa es que es con respecto a lo que usted acaba de decir hay gente que piensa porque el procurador me dijo hace ocho días cuando hablé con él me dijo mire yo tengo mi conciencia tranquila las decisiones están ahí pero es que eso no es lo que está en discusión porque hay otros que piensan que se ha excedido para poder demostrar independencia porque cualquier decisión que tome para bien o para mal pues va a tener un manto de duda Pablo Felipe bueno si él tiene tiene la conciencia tranquila ese es un tema obviamente muy personal yo de ser procurador y estar en lo mismo la atendería bastante intranquila pero mire le digo lo siguiente en el caso particular de Carrillo Vicky muéstreme una vez una vez en la que el procurador general de la nación ex empleado de Fernando de Luis Carlos Armiento Angulo haya salido a decir en el caso de Ruta del Sol que los responsables del pago de las coimas como ya lo ha dicho la justicia administrativa y judicial en muchos escenarios son tanto las compañías de Odebrecht y los directivos de Odebrecht como las compañías de Sarmiento y los directivos de Sarmiento es decir él cuando sale a hablar de Ruta del Sol y sale a hablar del tema de la corrupción ya es absolutamente extrovertido para hablar de la corrupción de Odebrecht valiente para hablar de la corrupción de Odebrecht pero es igualmente callado y cobarde para referirse a Luis Carlos Armiento y eso ¿por qué? pues porque obviamente recibió más de mil millones de pesos de él en el año en que fue elegido procurador mientras estaba en campaña y eso le genera a él un impedimento pero como persona también una incomodidad entonces él cuando sale a hablar del caso de Ruta del Sol pues a los colombianos les hace ver la mitad de la historia y los colombianos requieren de un procurador que haga ver el 100% de la historia que es la corrupción tanto de Odebrecht como del señor Sarmiento ahora hay un tema que tocaba me parece Pablo y es mientras el procurador digamos esto es una cuestión de lobby también no es que usted está en su casa y no hace nada y es elegido procurador esto aquí hay lobby detrás de todo esto pero mientras él estaba en su tiempo de lobby pues estaba siendo pagado por Luis Carlos Sarmiento Angulo uno podría decir y se lo pregunto Pablo que mientras estaba en campaña Fernando Carrillo Luis Carlos Sarmiento le dio una mano de 89 millones de pesos mensuales para que pudiera hacer tranquilamente su campaña o eso es una exageración los 89 millones de pesos mensuales sin duda alguna servían para cubrir parte de los gastos invitaciones cenas reuniones y realizar todo el despliegue logístico que necesita una precisa una campaña entendida de esa forma pero por otro lado es decir la sola existencia de un contrato simultáneo con el jefe y ese jefe entendido como el presidente de la organización económica más prestante del país uno de los hombres más ricos del planeta indudablemente lleva un aval implícito creo que es más importante el contrato para la elección que la plata del salario que recibió por cuenta de esa relación de subordinación era tener el aval de un grupo prestante importante que le podría asegurar llegar al buen puerto en la medida pero lo metía debajo de la mesa debajo del escritorio lo escondió lo escondió en la maleta esto también fue a espaldas del país acá se nos metió de nuevo casi que otro elefante en el sentido de que no sabíamos exactamente para dónde apuntar qué hacer y para dónde ir y a qué intereses obedecía el procurador general de la nación en la medida en que su jefe el grupo más económico estaba directa o indirectamente implícita o explícitamente en torno a una relación sobre la cual gravitaba un escándalo continental como era el de Lava Jato y Odebrecht que ya se asomaba mostraba sus dientes en el escenario internacional y nacional Pablo Felipe los correos que divulgó Vicky en su columna pues demuestran que esa asesoría no era una simple asesoría o un simple vendedor sino que eso iba más allá en temas muy contundentes por ejemplo hay uno que envía y dice te ruego pasar este comunicado al doctor Luis Carlos para su lectura es un correo electrónico y es un comunicado para que lo revise a propósito de la audiencia convocada por la superintendencia de sociedades el pasado 7 de junio del 2014 se debe indicar lo siguiente ahí habla la audiencia fue convocada por la superintendencia delegada sociedades Nicolás Polanía etcétera etcétera y viene el segundo punto donde habla las partes convocadas principalmente los representantes de Pacific ahí Pacific Corporation eran temas muy importantes para la organización Sarmiento mire hay otro correo del 9 de junio del 2016 y en ese correo en ese correo dice Fernando Carrillo para el doctor Luis Carlos Sarmiento solo quería que el doctor Luis Carlos estuviera enterado de lo que publica mañana la prensa española con base en el comunicado que hicieron los accionistas minoritarios en el que envié hace dos horas el propósito es tenerlo enterado de lo que aquí llaman una quiebra fraudulenta que afecta los intereses de socios españoles mexicanos y colombianos el tema se define mañana en las supersociedades saludos Fernando Carrillo te ruego que le imprimas la noticia del ABC al doctor Sarmiento digamos es clarísimo que no era un señor que iba con una maleta vendiendo locales es que además nadie contrata y es claro que le dice es claro que le dice Luis Carlos también es que es que yo le puedo yo a Luis Carlos Sarmiento le puedo decir como quiera pero nunca me ha traído decirle Luis Carlos de acuerdo y mire otra cosa que me llama poderosamente la atención es que creo que el contrato realidad es decir lo que efectivamente ocurrió no era un contrato como vendedor eso es lo que estaba nadie contrata a un ex constituyente para vender inmuebles nadie contrata a un ex embajador de justicia un ex embajador de estado y un ex ministro de justicia para vender inmuebles y justamente lo que sí aseguraba era un entorno de contactos ex ministro de justicia ex ministro de interiores director de la agencia de defensa agrícola entonces todas esas posiciones muestran un perfil completamente desacertado para un vendedor y más aún lo que leía Jairo respecto de la digamos la comunicación epistolar indudablemente resalta un contrato de realidad que obedecía asesorías directamente relacionadas con sus competencias y rindiendo cuentas del mismo es muy importante ojo un abogado eso hay que ser claro un abogado tiene muchísimos clientes pero es que aquí él era empleado 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 muy importante ¿por qué no pasa nada? por la relación ¿por qué no pasa nada? porque es que una cosa es que yo soy uno cuando es abogado de una persona uno no tiene relación de subordinación y no puede pasar en la relación laboral si hay subordinación hay dependencia hay pero Pablo mire pero Pablo en la práctica lo que estaba diciendo Vicky de pronto aparece un abogado o un grupo de gente y dice mire yo considero que el procurador general debería haberse declarado impedido y él me falló en estos casos por ejemplo de Odebrecht ¿qué pasaría con esos casos? se podrían caer tendrían que ser revaluados y con la gente cercana al procurador que ha manejado esos casos por ejemplo me dijeron pregúntele a Pablo Bustos quién es ese señor Medina allá en la procuraduría ¿qué pueden pasar con esos casos? en principio pues la declaratoria de ese impedimento yo llamaría mejor la designación de un fiscalado tendría efectos pro futuro en principio porque porque las actuaciones administrativas adelantadas por función impedidos no generan nulidad correcto entonces el tema es pero el tema superior acá indudablemente está es en la moralidad pública y en la dignidad del cargo frente al principio de transparencia en términos generales o sea ni siquiera es el problema del procurador sino el problema del estado a través de un órgano de control que tiene tentáculos en todo el aparato para evitar que se rompa un principio de respeto por lo público al cual está llamado no solamente a materializar sino a dar ejemplo aquí hay una opinión de Jorge Andrés Johnny yo les pregunto dice numeral el procurador Carrillo él dice existe la mala fe desde el principio todo fue preparado ustedes creen que hubo mala fe Pablo Felipe y Pablo creen que hubo mala fe en Fernando Carrillo al no meter en su hoja de vida algo tan importante y crucial como que era empleado de Luis Carlos Sarmiento Angulo yo creo a mí no me cabe duda ¿usted cree que hubo mala fe? sí claro porque pues es que o sea perdóneme Vicky usted hoy trabaja en la W con Caracol y si mañana la van a nombrar ministra de comunicaciones y usted presenta una hoja de vida en esa hoja de vida le dice empleos actuales empleos anteriores en el sector privado y público ¿usted no pondría que es empleada de Caracol? pues tocaría no podría decidir sobre nada si tuviera que ver con Caracol es una cosa elemental es una cosa elemental la pregunta es ¿y por qué no lo puso? ¿ah porque se le pasó? no pues entonces si se le pasó que le pagaron 89 millones de pesos entonces se le va a pasar o sea se le va a pasar cualquier cosa Pablo es que yo creo que el tema del procurador ¿pero hubo mala fe o hubo buena fe en su opinión? yo creo que hasta ahora no está demostrado que haya mala fe pero a partir de ahora sería muy claro que estaría actuando de mala fe si no solicita la designación de un procurador ad hoc ah ya le comprendo pero mire actúa de mala fe o sea si uno compraba la tesis de Pablo Bustos que está buena el procurador el procurador no habría actuado y es gratis además no estoy trabajando pero Pablo Felipe el procurador el procurador habría actuado de mala fe ya de muchísimo rato porque es que el contrato y la existencia o sea la existencia de esa relación se sabe desde que Néstor Morales la publicó después María Jimena Duzán después yo cuando públicamente dije que lo había recusado ahora con la muy buena columna también de Vicky pero llevamos más de un año llevamos más de un año sabiendo que el procurador tenía una relación laboral y él no se ha declarado pero en la realidad ante la propuesta que hace Pablo Bustos le pregunto Pablo Felipe de que esto se lleve a un procurador a DOC como sucedió en el caso de Néstor Humberto Martínez ¿eso es viable o no? ¿o es simplemente un saludo a la bandera? ¿o esto sí se puede hacer? es viable y hay que recusarlo yo lo recusé y esa recusación la están tramitando yo espero que algún día la resuelvan ¿quién? y la tiene que resolver él y si él no tiene que remitir eso al al consejo a la corte suprema porque el consejo de estado lo ternó y ahí hay una corrección el juez disciplinario en este caso de Carrillo es la corte suprema sí, el consejo el consejo de estado entonces obviamente ahí hay un ahí hay un procedimiento para agotar pero ¿por qué razón en un hecho tan elemental el señor Fernando Carrillo hace tres años no se declaró impedido? es que lo que ¿cuánto le queda de procurador? año y medio por eso todavía mucho tiempo mire dice aquí hay mucha gente que está mire por ejemplo José Corredor numeral el procurador Carrillo definitivamente ese es Colombia qué vergüenza por acá Johnny numeral el procurador Carrillo no, no ese no ni lo leamos no así será hay unas andanadas terribles pero dice por acá León sin fronteras numeral el procurador Carrillo sencillamente decepcionante ¿cuándo tendremos funcionarios totalmente íntegros y sin sombras? porque la gente empieza a desconfiar es que es natural y es que súmele a todo esto tenemos los correos tenemos el contrato si uno revisa el contrato Jairo miremos el contrato listo evidentemente la primera parte del contrato dice que su función será vender o arrendar unos locales que están en el centro comercial LEDEN de propiedad de la organización yo todavía no sabía dónde queda el centro comercial LEDEN disculpe mi ignorancia ni cuántos locales ni cuántos locales habrá vendido el señor procurador y a quiénes bueno la cuestión es y el expertise en eso el segundo punto dónde tomaría los cursos de ventas además porque eso requiere una formación en el ministerio de justicia el segundo punto el segundo punto es clave y ya que usted ha tocado el ministerio de justicia ya vamos a hablar de eso porque acuérdese de las épocas de Pablo Escobar Pablo Felipe solo espéreme un segundito lo sancionó la procuraduría bueno déjeme solo un segundito miremos el segundo punto Jairo además además de las obligaciones determinadas en la ley y en los reglamentos el trabajador cumplirá con las siguientes obligaciones especiales poner al servicio del empleador toda su especialidad de trabajo en el desempeño de las funciones propias de su cargo y en las labores anexas y complementarias del mismo de conformidad con las instrucciones del empleador o sus representantes guardar reserva sobre todos los hechos documentos físicos y electrónicos información y en general sobre todo los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o por ocasión de un contrato de trabajo o sea tiene que guardar silencio confidencialidad y tiene que rendir conceptos ahí dice de todo conceptos todos los que le pidan es de los pocos vendedores en el país que tiene que rendirle conceptos sobre todo a su jefe inclusive sobre materias que no tengan nada que ver con la venta inmobiliaria así que se pasó a ser experto inmobiliario y a su vez pues llamativo la formación para ventas que debe ser audaz para ganar un sueldo fijo mensual de esa suma pues astronómica sin duda estamos con serias dudas que han acompañado del señor procurador desde antes de su postulación inclusive de su vinculación a la organización formal a la organización Luis Carlos Armiento Angulo y también el silencio del grupo por otro lado nosotros creemos que esa organización si debe contarle también la otra cara al país y aquí me dan un dato que me parece importante decirlo y es Pablo Felipe otra precisión es el presidente de la corte suprema el que lo investiga el presidente directamente de la corte suprema por el fuero constitucional y puede podría por esto si lo encuentran responsable de esto de no haberse declarado impedido podría perder el cargo claro lo pueden destituir lo pueden sancionar disciplinariamente mire que le pasa a un funcionario o sea yo cuando fui superintendente de industria y comercio me declaré impedido en más de 15 casos y el problema no es haber tenido un impedimento el problema es actuar cuando se está impedido sin declarar el impedimento ok y si que le hubiera pasado que le pasa al ministro de justicia al ministro de minas al superintendente de sociedades al alcalde de Pereira al gobernador de Caldas se actúa en una en una actuación estando impedido toma decisiones en una en una investigación o en una un trámite administrativo estando impedido pues que el procurador lo sanciona claro y lo Fernando Carrillo correcto y lo destituye y entonces el por qué no da ejemplo listo lo otro que quería señalar es digamos estamos en manos del grupo económico más importante del país luego de negocio sabe quien nombra a una persona que no sabe de algo que si sabe es decir la la idoneidad para el cargo la rentabilidad para ese grupo no se daba en el tema de ventas se daba en la experticia y en el conocimiento jurídico sobre temas relacionados con la experticia del señor del actual procurador luego hay una aclaración que debe darnos también el grupo la organización durante ese tiempo cuáles fueron las funciones y tareas miren lo que me escribe aquí un oyente para seguir con lo suyo Pablo y es que dice Daniel entonces Luis Carlos Sarmiento Angulo puso presidente fiscal y procurador y decimos que la dictadura está en Venezuela numeral el procurador Carrillo dice por acá ah mire este dice Ángel Valero que funcionario del gobierno Duque Uribe no ha sido empleado de Sarmiento Angulo numeral del procurador Carrillo Giorgio Rossi numeral del procurador Carrillo Sarmiento Angulo nos llevará que nos llevará incluso a presidente y vicepresidente ad hoc dice por acá es que es interesante ese tweet porque Vicky porque si muestra cómo justamente en tiempos preelectorales tanto Martínez como en ese tema coinciden como el procurador Carrillo tuvieron y accedieron a dineros uno por vía de una asesoría y el otro con un contrato de trabajo y fíjese usted cuántas personas por ejemplo han pasado han hecho esa puerta giratoria que llaman y es hoy por ejemplo del gobierno anterior cuántos funcionarios hay trabajando en el grupo Pablo Felipe así que yo sepa de entrada María Lorena Gutiérrez que era super ministra se acuerda y Luis Felipe Nao por ejemplo que fue ministro de vivienda así como para poner un ejemplo y la ministra reciente en el tema pues que estamos en el otro tema del tribunal de arbitramiento reciente donde la ministra cuestionada ya establecerá su responsabilidad o no pero también integrante del grupo aval es decir parece que fueran los mismos quienes querían regalar un billón de pesos a los bancos correcto y es que lo que quiero señalar es que el caso respecto del vínculo jurídico como tal del dependiente o de la persona o el abogado mejor con el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo es mucho más delicado el de señor el carrillo el doctor carrillo que el de propio Néstor Humberto Martínez porque es que el de contrato de asesoría tiene una independencia tiene una autonomía pero el de trabajo tiene una dependencia una subordinación es decir recibe órdenes y era un empleado de alto nivel que sus competencias eran muy variadas y por eso aparece mencionado y mencionando gestiones y reuniones tanto previas como posteriores casi como si un compromiso personal le llevara a participarle de los resultados y de la gestión posterior ya como procurador en deuda por cuenta de ese apoyo económico innegable para la campaña como no van a contar cerca de mil millones de pesos para tratar de aproximar y hacer el lobby que requiera a efectos de ser designado procurador general de la nación y hay una ya deliberado que raya con la vergüenza o sea con la ética propia hasta desde el punto de vista comunicacional y yo insisto muéstrenme una declaración del señor Fernando Carrillo en donde le atribuya algún nivel de responsabilidad a alguna compañía de sarmiento o a sarmiento en el tema del soborno de ruta del soldoso solo habla de Odebrecht solo habla de Odebrecht nunca de sarmiento y dice Odebrecht no debe volver a contratar con el estado y nunca dice sarmiento también corrupto que pagó al viceministro que hizo parte de la vaca para pagar el soborno al viceministro ese si puede seguir contratando con el estado es que hay personas en Colombia entre ellas el señor sarmiento que pretenden cooptar al estado es mejor vivir teniendo procurador que no teniendo es mejor vivir teniendo fiscal que no teniendo es mejor vivir teniendo presidente que no teniéndolo pero si esas personas tienen vínculos con el señor sarmiento tienen que declararse impedido como lo hacemos todos lo hemos hecho muchas veces todos quienes hemos ejercido una función pública en un momento determinado declararnos impedido Pablo Felipe perdóneme Pablo Bustos usted ha presentado unos derechos de petición ¿a quiénes y para qué y qué viene desde la veeduría ciudadana? Bueno en primer en primer término hemos dado cuenta de estas asumidas inconsistencias por no llamarlas irregularidades a las entidades que lo han postulado o integran la terna para procurador general de la nación ¿cuáles son? la corte suprema de justicia el consejo de estado y el presidente duque quiero llamar la atención acá porque es que la corte suprema de justicia ya hizo sentó un precedente importante cuando acogió nuestra solicitud de fiscal ad hoc es decir la figura donde se tiene que resolver ya ha pasado por un examen jurídico juicioso y es por eso que llamamos al procurador para que produzca ese pronunciamiento concreto respecto de la designación de un procurador ad hoc también al señor presidente de la república por cuanto es otro de los integrantes de los postulantes del procurador general y ni más faltaba al senado de la república porque este es quien elige en pleno al procurador general de nación y por tanto quien debe integrar designar quien de la terna que se envíe puede desempeñar esa función entonces en primer lugar estamos dando cuenta de esta circunstancia en segundo lugar sin duda alguna vendrá y estamos haciendo la exhortación respetuosa y pública al señor procurador para que solicite la designación de un procurador ad hoc de manera voluntaria en caso de no ocurrir la formularemos ya de manera escrita y acudiremos a los mecanismos de salvaguarda constitucional acción de tutela entre otros y del caso para efectos de que se esclarezca la viabilidad de esta acción frente a lo que podría representar en atropellos una vez el país conoce públicamente lo que usted ha expresado que es lo que me parece importante resaltarlo porque la diferencia tenemos el contrato tenemos la prueba reina y esa nos permite mostrar que había una relación que todavía se mantenía oculta en su literalidad en su contenido completo y en sus alcances ¿cuál es la razón Pablo Felipe para que se haya podido camuflar el procurador Fernando Carrillo? porque además todo el mundo debía saber que trabajaba con Luis Carlos Sarmiento digo en los círculos del poder pues no sé y la poca reacción del país a entender la gravedad es que mire yo creo que yo retomo lo que Pablo justo dijo al principio mire es que si el procurador es el encargado uno de los protectores de la ley de hacer cumplir la ley de que los funcionarios públicos se comporten de conformidad con lo establecido en la ley le queda muy feo realmente le queda muy mal a cualquier persona no declararse impedido cuando tiene una causal de impedimento pero le queda más mal al procurador general de la nación no existe un funcionario en Colombia al que no declararse impedido estando impedido le quede más mal que al procurador Carrillo debería dar ejemplo ese es el punto ese es el punto ese es el punto que más allá de la literalidad y el apego a los literales y a los incisos y a los artículos de la ley y las restricciones del mecanismo que también es muy frágil de impedimentos y recusaciones que este proceso Odebrecht nos ha dejado clara cuenta que hay que revisarlo profundamente hay que acudir a algo superior que creó el propio procurador de alguna manera fue constituyente y como tal miembro de la comisión de justicia sabe de la importancia moral para el país que un procurador general de la nación se aparte de su cargo y le brinde garantías a toda la institucionalidad a todos los servidores públicos que investiga al país en su conjunto frente al fenómeno como él mismo lo ha calificado el más grande y grave de corrupción a nivel inter a nivel continental no ha calificado pero solo para referirse a Odebrecht porque cuando va a hablar del tema repito es que yo es insistente en eso él solo habla de Odebrecht nunca de Sarmiento ojalá mañana salga y diga algo del señor Sarmiento porque hasta ahora no ha dicho nada y la verdad es que este país necesita un país que ha perdido tanta fe y credibilidad en la justicia pues necesita que sus figuras que quienes disciplinan que quienes investigan que quienes juzgan pues no tengan ni una sola mancha y sobre el procurador Fernando Carrillo pues definitivamente hay una sombra inmensa y es la sombra de Luis Carlos Sarmiento Angulo que fue su jefe y a quien ha calificado en su carta de renuncia de clarividente para no decir menos Pablo Felipe mil gracias por estar con nosotros y le agradezco que ha sido capaz de dar esta discusión sin meterse en su caso que es escandaloso muy bien muchas gracias Vicky verdad por la invitación y es un programa para que los colombianos reflexionen y masivamente le pidan la renuncia por lo menos no sé si la renuncia pero por lo menos al procurador que se aleje de los casos en los que Sarmiento está involucrado Pablo Bustos mil gracias por estar con nosotros y quedamos muy atentos a todas las gestiones de la veeduría en este tema y aquí en este programa usted siempre va a tener una ventana para que nos cuente gracias Vicky yo creo que el procurador Fernando Carrillo no puede estar por debajo de Orlando Vázquez Velázquez en el proceso 8000 cuando se solicitó un procurador ad hoc también de Maya Villazón cuando en su momento solicitó un procurador ad hoc ahora bien lo invitamos muy respetuosamente a que dé ejemplo al país y solicite el propio Fernando Carrillo la designación de un procurador ad hoc lo antes posible Pablo mil gracias por estar con nosotros Pablo Felipe gracias por estar con nosotros desde Manizales en nuestra sede Manizales ya nos toca irnos a la pausa numeral el procurador Carrillo ahora les leo más mensajes sobre este tema y excusas porque hoy la transmisión de Facebook tuvo muchos problemas la vamos a colgar ya mismo para que ustedes puedan acceder 12 del día 59 minutos esta es La W Bueno ¿y qué dijo Vicky? Claudia en positivo en la W lo positivo de Claudia es mi mayor virtud creo que es la disciplina yo soy rigurosa estudio me preparo la humildad para hacer lo que toque la disciplina y el rigor y el amor creo que han sido las tres fuerzas de mi vida Miguel es un tipo estudioso Carlos Fernando es tranquilo Holman es valiente la ciudadanía de Bogotá le dijo sí a la paz Vicky le dijo siete veces sí a la consulta anticorrupción y va a elegir la primera alcaldesa de Bogotá así como Dios te quita te da y me quitó a mi hermanita pero me dio a mis seis hermanos divinos madre de mi corazón te prometo honrar tu vida tu trabajo honrar todos los sacrificios que has hecho para que yo pueda ser la primera alcaldesa de Bogotá Angélica Angélica es la dulzura personificada ella es el amor de mi vida Angélica Lozana yo tengo la claridad de la calidad de Claudia de su competencia de sus habilidades Doña María del Carmen que siga tan persistente que conserve ese amor infinito por esta ciudad y que se rodee de un muy buen equipo los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W ¿Sabe usted cómo encantar a sus clientes? Seminarium trae a Colombia Magical Customer Experience de Disney Way aprenda cómo implementar las prácticas comerciales que usa Disney para lograr resultados ganadores Bogotá 10 de octubre Aeres Centro de Convenciones inscríbete en Seminarium.com patrocinan envía en medio y CNN en español apoya Caracol Radio otro evento Seminarium Hola Andrés bienvenido a la W Feliz de estar aquí muchas gracias Bueno llega con su espectáculo Cepeda en Tablas a Medellín y Bogotá Sí venimos con nuevo show con más canciones y con historias que no me atreví a contar en el espectáculo anterior Cepeda en Tablas Medellín Teatro Metropolitano Bogotá Teatro Julio Mario Santo Domingo infórmese en primerafila.com.co Hace millones de años dominamos el fuego ahora el desafío es otro A forjar señores ocho herreros compiten contra reloj para crear las más increíbles espadas de la historia no te pierdas desafío sobre fuego Latinoamérica todos los martes a las nueve de la noche por History El próximo sábado la W estará desde el parcadero del centro comercial Cafán Floresta transmitiendo todos los detalles sobre la réplica de la Capilla Sixtina por primera vez en Colombia tendremos la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable más de mil metros cuadrados con las obras del artista más importante del renacimiento Miguel Ángel Buonarroti Boletas en la taquilla y en primera fila no te pierdas la oportunidad de visitar la capilla más grande del mundo a partir del 19 de septiembre Súmate al cuidado de la Amazonía del 19 al 21 de septiembre conoce lo mejor de nuestro departamento en Semana Putumayo Mi nieto el sopochoque Dios mal